cordial saludo para todos, toditos, todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y los comenten, comenten todo lo que hablemos de este fútbol que nos apasiona y en todas mis redes sociales. América 1, Jaguare de Córdoba 1 en el Jaraguay de Montería. Hoy repitió el profesor César Farías el módulo de juego geográficamente dentro del terreno de juego como lo hizo frente a Envigado, ya no es sorpresa, ya son variantes que tiene de juego el profesor Farías para encarar a los diferentes equipos del país. Hoy retornó Edwin Velasco como volante lateral izquierdo, hoy volvió John García como uno de los tres centrales al lado de Boca Negra y Jason Palacios y regresó Franco Ezequiel Ley de muy buen comportamiento en la primera parte. Pero hay que decirlo, el primer tiempo de América fue hoy de muy buena calificación, elaborando, construyendo, abriendo la cancha, ofensivo, propositivo, es más, América en la primera parte se va con cuántas ocasiones de gol, con cinco ocasiones de gol, cinco, tres de ellas de Adrián Ramos, para definir el partido, pero está pasando por una sequía América bárbara, porque en el contexto de juego, en la estructura de juego, hasta el minuto que por ahí 32, América fue consistente y fue un equipo muy compacto y haciéndole daño al conjunto de Profesor Boder, pero le faltó contundencia. La tuvo Ramos, la tuvo Ezequiel, hasta el mismo Franco Ezequiel Ley la tuvo, la tuvo Mena, pero no convierte. Y en esa estructura estaba saliendo casi el mismo partido de Envigado, recuerda que Envigado también tuvo en la primera parte como cuatro ocasiones de gol y no la metía y no la metía o escasamente uno de tantas, allá tuvo ocho, en este partido tuvo siete, una menos y eso que el arquerito de Jaguares prácticamente regaló el empate, pero tenemos que decirlo América, en esta estructura lo hizo bien, jugadores de muy buen comportamiento, jugadores muy concentrados y metidos en el juego. Es cierto, reaccionó el Jaguares en los últimos minutos, en los últimos 15 minutos, más tiempo de reposición, en los últimos 12 minutos, melló el calor, la humedad, melló la alta temperatura y toda la exigencia física que hizo América, todo el desgaste físico que hizo América en ese trozo de la primera parte. Remató muy bien, reiteró Jaguares, que tuvo que una ocasión clarita de gol de un cabezazo de muchacho Lenis e intentos de costado, de centros que se hizo de muy buen comportamiento graterol. En la segunda parte aparece este muchacho Oscar Hernández por Jason Palacios, me imagino que fue por obligado, por algún problema físico que lo tuvo que relevar porque no había, no se entiende por ningún motivo. Y América siguió, pero le duró mucho, muy poquito la cuerda, ¿qué? 10 minutos y se va montando Jaguares en el juego, ya metieron a un chico Villalobos por Juan Camilo Roa, fue más profundo y empieza el concierto de Graterol, que tapó ¿qué? 3 de gol de ellos, un mano a mano de Morelos y empezó a hacer mejor comportamiento ya ofensivo y de equipo colectivo el Jaguares y jugando en velocidad, desgastando más al América, que eso también produce la visita porque conoce su hábitat, al fin y al cabo es el local. América ingresó después a Ewa López y a Michael Barrios. Yo a Adrián Ramos, que ya había tenido 4 de gol, solamente Adrián tuvo 4 de gol hoy. Esa sequía y esa presión de ese gol 100 están afectando a Adrián. Ese desespero por llegar a ese gol 100 no lo deja tener tranquilidad, concentración para marcar su gol. Tuvo 4, pero yo no lo saco. Es la única variante que yo le pongo reparos. De resto, todas muy bien, para mí todas muy bien. Amén de la que acoté con Palacios y salió lesionado. Pero yo a Adrián no lo toco. Por ahí me queda una filtrada, voy a filtrar un balón y te ganas el partido. Ah, que está con delgaste físico, pero 10, 15, 20 minutos más. Pero bueno, son determinaciones. Entró Eduardo López, Reitero, Michael Barrios, poco aportaron y después entre ingresó Edwin Cardona y Harold Rivera. Y cuando el partido, con el gran comportamiento de Graterol, en la segunda parte ante todo, iba clavado para el 0-0 y apenas normal y lógico, aparece un golazo extraordinario de ese muchacho Jaime Díaz, lateral derecho. Ahí no le vayan a meter cuentos que faltó presión, que pressing, que marca, que no marcaron a este, al otro, que le faltó a América salir del campo, que le faltó esto y aquello. No le pongan peros. Para mí es el mejor gol del campeonato, transcurridas nueve fechas hoy, que arranca la Liga Colombiana en su novena. Es un golazo. No le pongan reparos. Y con ese golazo estaba ganando el conjunto Jaguares. Hasta que aparece el tiro libre de Cardona, se toca al arquero Figueroa. El balón le quemó en las manos. Le queda servidita a John García para empujarla. Y el uno por uno duró, ¿qué? Dos minutos, trece segundos, veintitrés segundos, duró la alegría de los del Jaraguay. Pero ya se hizo los últimos minutos de más de trámite. Ya hubo más pausa, más tranquilidad. Y fue un resultado justo desde cualquier punto de vista y analítico que ustedes quieran ver. Por lo hecho, en la primera parte de América y por lo hecho, en la segunda parte del conjunto de Jaguares. Deja buenas sensaciones futbolísticas a América. Lo que pasa es que de apuntico no rinde. Y una derrota peor. Porque la consigna era los tres puntos. Pero al menos se suman algo. Y la sensación futbolística cambia con lo que se vio en los últimos partidos, ante todo frente a equidad seguros. La figura es sencillamente graterol, que tapó las más claras del partido, las más limpias. Es que ellos tuvieron cinco ocasiones de gol, en las cuales cuatro intervino, perdón, tres intervino graterol, que se mostró. América tuvo siete ocasiones de gol. Falló el arquero para el gol de América. Y las otras fueron desviadas. Definición errática. Por eso se notó más el protagonismo y el trabajo de Joel Graterol como figura del campo. Y en el segundo renglón, ninguna duda, ese muchacho Jaime Díaz. Qué golazo marca. Pero qué golazo. Y voy a meter en el podio a Franco Ezequiel Leyes. Llegó y le dijo al profesor César Varías, aquí estoy, profe. Le voy a aportar y le quiero aportar. Depende de usted si me quiere seguir convocando o me quiere seguir alineando en los diferentes partidos de la liga. Buen juego en el Jaraguay de Montería, con buena presencia de público del conjunto Escarlata. Que la pasen bien.